Los organismos de socorro y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y de Desastres evaluaron las condiciones de las afectaciones ocasionadas por la fuerte lluvia y los vientos que se presentaron en la madrugada de este sábado. El reporte que tenemos a esta hora del mediodía son 180 viviendas afectadas, la gran mayoría de ellas por levantamiento de techos, toda vez que hubo vientos de aproximadamente 60 kilómetros por hora. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, los daños han sido materiales como caída de árboles, afectaciones en las viviendas de alrededor de 50 barrios del distrito, interrupción del servicio de energía, entre otros. A esta hora la alcaldía de Barranca Bermeja con todas sus sectoriales se encuentra realizando la caracterización casa a casa para poder tener una evaluación concreta de los daños y las necesidades de las personas. Instituciones educativas sufrieron afectaciones menores como el megacolegio Juan Francisco Zarasti y en los corregimientos de Meseta de San Rafael, sede Arenosa y sede San Luis, en San Rafael de Chucurí, sede Nueva Venecia, en La Fortuna, sede Nueva Bélgica. Invitamos a toda la comunidad para que reporte al 313-326-4181 nuestra línea de emergencia, a bomberos voluntarios, la defensa civil, quienes de manera articulada estamos brindándole la atención a todas las personas desde las 4 y 30 de la mañana. La alcaldía distrital le recuerda a la ciudadanía que las líneas de atención se encuentran activas para seguir recibiendo la información y los reportes de la comunidad al momento de registrarse alguna emergencia.